¡No! Me estás grabando, ¿verdad? Estúpido. No, se ve como camas pañales. Quita ese de ella. ¡Alejandro! ¡Alejandro, no! ¡Practicando! ¡Alex! ¡Cálmate! 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 Sí, ¿cómo es que no? ¡Hijo de chingada! ¡Ah, pues traes rosado! ¡Alejandro! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Tenía que haber ocurrido la verdad, papi! ¡No te agarres! ¡Yo sé papi, que te duele! ¡Yo sé papi! ¡Ave! ¡Ave! Dios se mi amor Ely Hunda rosado Hunda rosado Ahí está la crema A ver No me deja Ya está limpio Ahí está la empumada Levanta las nalgas Ya le pusieron la empumada No, ahorita Ya no te van a doler Para que no te duela Para que no te duela Para que no te duela Se está diciendo Que le duele Le duele chiquito Levanta las manquitas Levanta las manquitas Oye, voy a mirar ¿Se puede ser el número 2? ¿O por qué? ¿O por qué? ¿Por qué? ¡Hola! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¿Ya no, todos te van a ir a fober? ¿Sí? ¡Sí! ¡Bien, guay! ¡Ven! ¡Listo!